En gira de trabajo, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros dio el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de diversos tramos carreteros en Tlaxco, Emiliano Zapata y Terrenate, con una inversión total de más de 28 millones de pesos para beneficio de cerca de 12.000 habitantes de estos municipios. En la Comunidad de Unión Ejidal Tierra y Libertad del municipio de Tlaxco, en su mensaje, la mandataria estatal informó que en el boulevard Oriente Poniente y el primer cuadro de la localidad se invertirán 5.7 millones de pesos en favor de 2.593 ciudadanos. Esta carretera tiene un kilómetro de fichado de carpeta existente, tendido de carpeta asfáltica, reconstrucción de pavimento, señalamiento horizontal y decirles que todo este trabajo que se ha hecho aquí en Tlaxco es con una inversión total, la de Tlaxco Unión Ejidal, la de Masaquiagua, la de Buenavista, San José, Tepe y Agualco, la de rehabilitación bulevar Oriente y Poniente y pues todo lo que hemos estado comentando tiene una inversión de casi 103 millones de pesos para Tlaxco y para mí es una gran noticia saber que a Tlaxco le va a ir bien. La gobernadora explicó que en suma se han invertido casi 103 millones de pesos en la rehabilitación de diversas carreteras, por ello afirmó que se reforzará el trabajo coordinado con los municipios para beneficiar e impactar de manera importante la calidad de vida de sus habitantes. Lograr que los recursos también lleguen a donde tienen que llegar, la gente que más lo necesita y eso es lo que estamos haciendo en este gobierno, un gobierno austero, un gobierno que ha dejado los lujos y que se ha ido aglutinando los recursos para poder hacer obras de impacto, obras importantes como esta que hoy pues vamos a dar inicio. En su oportunidad el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, señaló que sus trabajos dan seguimiento a las instrucciones de la gobernadora, por lo que la Secretaría tiene el compromiso de trabajar para atender las necesidades de los tlaxcaltecas. En este sentido, Sánchez García detalló que en la rehabilitación de la carretera Emiliano Zapata a Lázaro Cárdenas se invirtieron 9.5 millones de pesos en beneficio de 4.146 habitantes. Durante estos tres kilómetros de rehabilitación, hemos mejorado las vías de entrada al municipio de Emiliano Zapata, garantizando que 4.416 habitantes tengan mejores caminos para llegar a la cabecera municipal y tengan acceso a los servicios públicos que en ella se brindan. El propósito es continuar invirtiendo en acciones que impulsen el desarrollo de las comunidades. Por ello, con 9.459.899 pesos, realizamos el presado de la carpeta existente, recuperación de pavimentos, tendido de carpeta asfáltica, cunetas y señalamiento horizontal. Gobernadora, como lo ha indicado desde el inicio de su administración, la Secretaría de Infraestructura tiene el firme compromiso de trabajar coordinadamente con las autoridades municipales y los diputados del Congreso de Tlaxcala para seguir atendiendo las principales necesidades de las y los tlaxcaltecas. Durante esta gira de trabajo, la mandataria también supervisó la rehabilitación de la carretera del ramal a El Capulín, que beneficia a más de 7.000 habitantes de las diferentes comunidades que conforman el municipio de Terrenate, con una inversión de 13.3 millones de pesos. En tanto, los presidentes municipales de Tlaxco, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Terrenate, Armando Flores López, Edgar Macías Moreno, Agripino Rivera Martínez y Edgardo Isaac Olivares Cruz, respectivamente, reconocieron el impulso que la gobernadora ha dado a sus demarcaciones. Lo más agradable es que cada que nos visita, nos visita con una acción, nos ha demostrado que es una mujer de trabajo, de un incansable amor a nuestro estado. En verdad, nuestra admiración y gobernadora, nuestros respetos para Tlaxco. Hoy ha volteado a nuestro municipio a resolver los problemas en conjunto con todos los órdenes de gobierno. A nombre de los ciudadanos, agradecerle, gobernadora, todo, todo el amor por su estado. Agradecemos el apoyo que nos brinda hoy con este tramo carretero. A pesar de que somos un municipio lejano, pues se da el tiempo para estar acá supervisando la obra y de verdad estamos muy agradecidos con usted y sabemos que va a ser un muy, muy buen trabajo y que nunca se va a olvidar de Emiliano Zapata. Muchas gracias, gobernadora. Bienvenida a su casa. Estos tramos carreteros generalmente siempre son olvidados, pero hoy, qué bueno que usted los toma en cuenta, ya que es la conexión con la parte de Puebla y esta carretera tiene bastante tráfico y para mí es un 10 para usted que lo tome en cuenta, porque nos beneficiamos mucho, porque habla mucho de nuestros pueblos, que también somos tomados en cuenta, que la parte noroeste de Tlaxcala también cuenta para nuestra gobernadora. Agradecer y reconocer el labor que desde el gobierno estatal han estado haciendo y sobre todo el que siempre han volteado a ver hacia Ternate. Hoy pues lo vamos a vivir aquí en esta carretera que se ha visto beneficiada a todos los vecinos, no solamente la comunidad de Capulín, la verdad es que todos hacemos uso de esta carretera. La mandataria estuvo acompañada en este recorrido por diputados representantes del Poder Legislativo y habitantes de la región. Tras la supervisión de los avances en los trabajos, la mandataria hizo una visita a la Iglesia de Cristo Rey en el municipio de Emiliano Zapata, considerada una joya arquitectónica por sus trabajos en piedra de cantera. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.